Continúan las reacciones sobre el caso de Alejandro Moncadaluna. El ex magistrado de la Corte Suprema, Edgardo Molino Mola, hizo algunas observaciones sobre el fallo que declaró no viable el habeas corpus pedido por la defensa de Moncadaluna. Pero si no falla en el fondo y se da cuenta que no debió admitirlo al estudiar más a fondo el caso, entonces lo declaran no viable. Yo no estoy de acuerdo con que este habeas corpus era no viable. Yo creo que el habeas corpus procedía. El ex magistrado, quien no está a favor de Moncadaluna, considera que las juezas de garantía no son competentes para ordenar el arresto de un magistrado o un presidente de la República. Para arrestar a un magistrado tiene que ser el arresto decretado por la autoridad judicial competente para juzgar al magistrado. ¿Cuál es la autoridad competente para juzgar al magistrado? A los magistrados o a los presidentes de la República. El pleno de la Asamblea Nacional. Además, también critica que los magistrados en el fallo le recomendaran al abogado de Moncadaluna la interposición de otras acciones para oponerse a las normas contenidas en el Código Procesal Penal. Los habeas corpus tienen preferencia sobre cualquier otra acción y por lo tanto, póngase con una demanda de inconstitucionalidad que ha durado 10 años. Los magistrados de la Corte tardaron tres días para pronunciarse sobre el habeas corpus y fuentes judiciales mencionaron que hubo mucho debate por las diferencias de criterio en el Pleno. Maciel Arosemena, TVN Noticias.